El nuevo año académico, ya bajo el esquema de la presencialidad. Hemos pasado una etapa bastante dura y fuerte a raíz de la emergencia sanitaria. Esperemos que el año 2023, que iniciamos académicamente, tengamos resultados satisfactorios y que la investigación ya sea algo común en el trabajo en la URSS. Somos el presente de la universidad, llenos de sueños y confianza, en que la formación universitaria nos hará profesionales brillantes e innovadores, con la capacidad de mejorar a nuestro país. En esta ceremonia estamos dando inicio al año académico 2023. El presente año tenemos un acontecimiento académico de suma importancia. Se trata de la reforma educativa que concierne la evaluación de nuestros planes de estudio y así mismo que culminará con la lea maya curricular. Nuestra política, si se permite utilizar ese término, es una política universitaria. Mejores personas, mejores ciudadanos y mantener en los estudiantes la luz viva de la esperanza. ¡Viva la URSA! Muchas gracias.